¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en los exteriores del colegio Medalla Milagrosa en Independencia. Hemos llegado hasta este lugar porque observamos en imágenes de Alfredo Rodríguez en el interior del centro educativo a más de 30 vehículos calcinados. Esto debido a un incendio que se originó en la madrugada de hoy. Inicialmente se había dicho que se trataba de un atentado de extorsionadores porque en este lugar la empresa de transportes cooperativa Corazón de Jesús, que cubre la ruta Independencia Callao, usa de cochera durante las noches. Y además de los propios conductores y propietarios de los vehículos de las unidades, han confirmado que ellos pagan cupo a diario 5 soles a una banda criminal. Pero después salieron imágenes donde se muestra que sale una chispa de uno de las Custer y eso produce el incendio que termina, ya como hemos mencionado y como vemos en imágenes, calcinadas más de 30 vehículos. Y lo que ha originado es que hoy no se desarrollan las clases con normalidad, lo que sí nos hemos enterado que han llevado de manera virtual los niños de este colegio y en donde además están por ahora los padres de familia muy preocupados. Rápidamente vamos a conversar con uno de ellos. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuánto perjudica esta situación en cuanto a la academia, en cuanto, perdón, al aprendizaje de su menor hija? Sí, acá, bueno, viendo a ver la magnitud del incendio que ocurrió ayer por la madrugada, me cuenta, acá inclusive vengo con mi pequeña niña porque se encuentra un poco triste, porque hoy tenía un paseíto, había preparado todas sus cosas y lamentablemente por la culpa del accidente se suspenden las clases y me dicen, nos informan que las clases son virtuales, de acá hasta cuántos días durará estas clases. Así es, bueno, lamentablemente ha sido perjudicada su menor hija y además muchos alumnos con esta situación. Nosotros vamos a volver a estudios principales, vamos a permanecer aquí trayendo y recabando, por supuesto, mayor información para la nota que va a ser emitida en horas de la noche en el noticiero. Perfecto, Ángel, muchísimas gracias.